Una cincuenta y siete, gracias por continuar con nosotros. Otro doloroso caso de ataque contra una mujer se conoció en Ibagué, luego de que el CTI de la Fiscalía capturara al señalado de tomarla por la fuerza cuando la joven se negó a prestarle atención. El ataque fue tan brutal que la mujer está en estado vegetativo. Mayor y Trujillo, ¿cómo lograron ubicar al agresor y qué sabemos de ella? Vanessa, antes de responderle su pregunta, déjeme darle este dato. 388 mujeres han sido asesinadas en lo que va corrido de este año. Y volviendo al tema de esta agresión en Ibagué, pues la Fiscalía a través de interceptaciones telefónicas logró ubicar a este hombre cuando conversaba con su familia. Allí la fiscal pudo determinar que se encontraba en las selvas de un lugar del país y hasta allí llegó el CTI de la Fiscalía para capturarlo. Así Lucía Nuri Prieto, una joven administradora financiera de 31 años de edad, a quien el pasado mes de diciembre el ataque sexual por parte de Anderson Contreras Poveda le cambió la vida para siempre. Ahora ella permanece postrada en una cama bajo el cuidado de su familia porque el violento ataque de este hombre la dejó reducida. Fue atacada violentamente en su casa de habitación por un sujeto de 24 años de edad, conocido de la víctima, quien además de propinarle unos fuertes golpes en la cabeza, la accedió carnalmente causándole graves lesiones. El señalado del brutal ataque Anderson Contreras se hizo amigo de Nuri y según las autoridades, cuando ella se negó a sus pretensiones, decidió tomarla por la fuerza. La víctima presenta una hipoxia cerebral concurrente con los golpes que recibió en la cabeza, los fuertes golpes que recibió en la cabeza y lamentablemente para todos la víctima se encuentra en estado vegetativo. El hombre huyó de Ibagué y fue capturado en el departamento del Meta. Ya fue presentado ante un juez de garantías y ahora la familia de Nuri pide que se le imponga la máxima pena. En el momento en que realizó esta acción, ella no murió, pero en estos momentos ella está muerta en viva. Lo que le queremos pedir al juez es que no tenga ninguna compasión de él, como él no la tuvo con ella, que no se le rebaje la pena y que se aplique para él la máxima. La fiscal del caso pedirá al juez una condena contra Anderson Contreras Poveda, de 40 años de prisión, por los delitos de acceso carnal violento y feminicidio agravado tentado. Cuando Nuri fue atacada, estaba desempleada, por lo que no estaba vinculada a una EPS. Por el momento ha sido atendida por el CISBEN. Por eso la familia, que es una humilde familia campesina de esta ciudad, pide ayuda a los tolimenses y a los ibaguereños y pueden aportarles pañales desechables y algún suplemento nutricional. Para que ustedes puedan ayudar a Nuri, pueden ubicar a la Red de Mujeres del Tolima. Ellos harán llegar las ayudas a la familia de esta joven que a esta hora se encuentra en estado vegetativo. Es la información desde el Tolima, Marjorie Trujillo, en Noticias Caracol.